El rap es un arma, mi cuaderno es cargador, cada letra es un disparo, y el micrófono, el martillo que percuta cada tiro Mi cuaderno tiene carga pa' darle a cien, con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a la cien, pa' perforarles con el flow Mi cuaderno tiene carga pa' darle a cien, con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a la cien, pa' perforarles con el flow El que te cuento un secreto, quiero conversar en lo discreto, quiero cargarme bien pa' sacar sonido del gueto Momento, tengo todo dispuesto, afírmate bien que bajamos del cemento al infierno, quemándome hace rato Aplicaremos técnicas que matarán novatos, verbal disparo, cambio el curso del misil, pongo el cargador con abecedario a mi esquil Que portamos la letra, que los desmaya ya, con falla ya, pa' volarles la jeta con flometralla ya, estalla ya Que el disparo intangible va a lirical, con un arma invencible de instrumental, con el gatillo sensible, no existe un pedal, que frena el flow Mi cuaderno tiene carga pa' darle a cien, con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a la cien, pa' perforarles con el flow Mi cuaderno tiene carga pa' darle a cien, con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a la cien, pa' perforarles con el flow Mi cuaderno tiene carga pa' darle a cien, pa' darle a cien, pa' darle a cien, pa' darle a cien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se le nota que quiere en él, el ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que, quieres que, que la mujer a la sude. Se le nota que quiere en él, el ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que, quieres que, que la mujer a la sude. Gracias. Gracias por ver el video. Oye, no estoy ni ahí con ningún rapper, se corretean con un baile, yo con mi negra voy hasta el piso, así que voy a pasarme el trailer. Ay, ma, no sé nada de lo que se da, ay, ma, estoy pa'l meneo de la guerra, la que le pone y que le manda, moviendo quiero verla, ma. Ay, ma, no sé nada de lo que se da, ay, ma, si yo quiero puro morderla, si su sonrisa me desarma, ma. Si no le engancha mi sol, más rato tira para un lado, que no voy a cambiar mi flow, ni menos la instrumental de corazón. Ni ahí con que usted me mire mal, del fondo soy el patrón, no me van a corretear si tengo el ritmo. No me sorprende un espejismo, la letra la conecto como quimbo, pa' ponerle duro. Cuando pasamos bajo el limbo, esta cruz te rebota más que pimba, el dios te con la negra, la que la goza y la celebra, la que no busca en el paqueo de la suena, la que anda en busca de mi hebra, la que sé que cuando me la pillé se la llebra. Ay, ma, no sé nada de lo que se da, ay, ma, estoy pa' el meneo de la guirla, la que le pone y que le manda, moviendo quiero verla, ma. Ay, ma, no sé nada de lo que se da, ay, ma, si yo quiero puro morderla, si su sonrisa me desarma, ma. Oye, weón, ¿qué haces con esa groupie, perro? El rap es protesta. ¿What? Sale pa' allá. Pero zorro, si te estoy hablando en serio, buen papi, weón. Cállate, weón. ¿Sabes que serán del gran lo metódico? Oye. Si no me pagan, yo no acepto crítica. Oye, weón, que cruza tus derechos, weón. Cállate, weón. ¿Qué es lo que esperan de mí, pa'? Ode Marmilla. ¿Qué es lo que esperan de mí, pa'? Ser reales, poe. Me hablan de legales, de ser bien reales, de no vender la música porque eso aquí no vale, de no ponerle ritmo, menos palayales. Y ese hablo de party, paso a ser de comerciales, y esa es la que vivo, pa'. Usted espera que le grabe lo que quiera y no hay manera, no me sale ya. No estoy pa', no estoy pa' lo que tú quieras, pa'. A un debate en que la vieja, que la nueva, que al novato, no hay que préstale el cassette pa' que la vea. Que le cueste el rap, o que se acueste si poncea, yo prefiero que hayan miles pa' este ritmo que la llegue a guacho. No hablan de mujeres, no son mayos, quieren rap, protestas, yo no callo, el moño no agacho. No me inspiran a esa vaina, se me cruzó una bien diable y se me va arrancando el callo. Oye, ¿qué es lo que esperan de mí, pa'? Que escriba lo que quiero decir. Dímelo, ¿qué es lo que tú esperas de mí, pa'? Soy más persona que raperos. Tú, ¿qué es lo que esperan de mí, pa'? El respeto es pa' los bienes, si raperitos lo pelean, ya no me hable tanta cosa. A ver qué tanto esperan de uno, si uno no está pa'l huevo, si el rapeo es libertad, es la que vivo, es la que veo. Dicen que cambié de rumbo, que la hice por la fama, que no sigo siendo el mismo, que la bendigo en mis panas. De todas partes dicen que hay que mantenerlo real, yo por mi línea voy piola, con mi ritmo original. Sigo representante cerro, con mi clica, mi familia, mi cuadrilla de humildad, parado en la misma esquina. Lo que quieren escuchar, por acá no se respalda, del sur de Chile, niga el mensaje, quedo en la banca. Antirraper, anti-yuta, bollante, igual es falso. Respeto mi comuna, mi pana, por lo tanto. Oye, ¿qué es lo que esperan de mí, pa'? Que escriba lo que quiero decir. Dímelo, ¿qué es lo que tú esperas de mí, pa'? Soy más personas que raperos, que es lo que esperan de mí, pa'? Mi respeto es pa' los viejos. Si el raperito es la policía, ya no me hable tanta cosa. Marmillenko. Uh-uh. Si, si. Pero... No. No. Chau. 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 Lirica en la metralla, ya, shot fire, ya. Con la magia del sur, coleguita no falla, ya, la raya, ya. Ahora llega tu cruz. Chau. Que Dios te libre, pero que te muestre el fondo, pa' que aprovechen fama y no escriban puro fondo. No se me fume tanto el drama, no mires por la ventana, salga a conocer el mundo. Que la calle no es lana, es el asunto. Que hasta el amor tiene mil buenos moribundos. Justicia cayó en cana y la educación está a punto. Y usted escribiendo desaguaqueguero y un par de tontos. Sal de la cama, ven a caminar mi costa. Respira el underground, pero de posta. Que el mundo está en la rama, está tapizado en costras. Soy realista en cada verso pa' la música que aporta. No se si lo ve lindo, escribe un sueño siempre. Trata de llegar a un mundo que no elijo diferente. Un día Dios lo quiso y no se pudo por comprarle a una serpiente. Dime que mas queda pa' Más que apagar el cuento pa' enfrentar la realidad. Ven a mi vereda y la verá. El día a día cambiará tu verdad, caminando por mi zona. Si no me fluye la esperanza es porque nací donde el cielo truena. Ella me dio la clave y va a poner. Dime que la metralla ya, yo falla ya. Con la magia del sur, coleguita no falla ya, la raya ya. Ahora seca tu cruz. Dime que la metralla ya, yo falla ya. Con la magia del sur, coleguita no falla ya, la raya ya. Ahora seca tu cruz. Oye pa', yo y mis análisis. Este no falla. No. Pero no seguro, Juan controla el fokin' yo y tú. Oye ando es el fokin' programa. Del pueblo hundido. Ya tú sabes mamá. Alcatraz. Verde, amarillo, rojo. Esos no son los míos. Yo no sé de tus raíces. Pero no me identificas ser tan bueno. Hoy andy show. Papá. Desde la C al 21 el cielo truena. R. Carlos. Santo Inveros y mi papi aguanta. Dale. Dale. Oye a locución. Vamos a perder el respeto. Sigue disculpa. Ya. Oye. Vamos a hacer una mía. A la fuerza. Oye pa' el que rega. A lo que hay mil. Es el respeto. Ma. De la calle en el piso. Es el la que traigo. Es pa' tu ma. Es pa' tu ma. Es el pa' tu ma. Es el pa' tu ma. Mami. Hoy voy a ser bien directo. Voy a meterte a mi cama sin cuentos. Sin tanto abrazo. Sin tanto beso. Que el cariñoso se torna violento. Me cansé del preámbulo nena. Ya me harté de escribirte poemas. De vivir correteando a la hiena. Que aún no la ven que usted quiere mi crema. Voy a sacarle el cabello a tirones. Bien pegado como un par de imanes. Voy a dejarle diez mil moretones. De tanto que voy a casetearle los panes. Mamita. Te voy a arrastrar de pelo hasta mi camita. Sin respeto hago hacerlo. Mamita. Voy a darte caramelo hasta no respirar. Luego hacértelo en el cielo más. Paz. Voy a стол. Voces. Paz. Seguir. Paz. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.